Los sirios en la provincia de Idlib se mostraron escépticos ante la reunión de lunes que tuvo lugar en Sochi entre Rusia y Turquía. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan acordaron establecer una zona desmilitarizada en la región siria de Idlib, el último baluarte de los rebeldes antigubernamentales donde los temores han sido una ofensiva devastadora por parte de las fuerzas de ese país. La zona se establecerá el 15 de octubre y tendrá entre 15 y 20 kilómetros de profundidad con tropas de Rusia y Turquía. El gobierno de Siria dio la bienvenida al acuerdo alcanzado y prometió que Damasco continuará la lucha contra los terroristas. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado que el acuerdo entre Rusia y Turquía fue el resultado de intensas consultas entre Moscú y Damasco. Para RNA, Luis Orellana.